Hola a todos, mi nombre es Juan y en este vídeo les voy a enseñar a balancear correctamente un gimbal, en este caso el Siyun Crane 2. Como algunos de ustedes sabrán, el arte de balancear un gimbal no es algo demasiado sencillo, pero sí algo muy importante que hay que tener en cuenta, obviamente, porque de hacerlo mal podemos tener varios problemas en lo que sería la estabilización de la imagen. Lo que nosotros tenemos que saber a la hora de balancearlo es que un estabilizador de este tipo, un gimbal, está compuesto por tres motores. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro y aquí debajo tenemos el otro. Y cada uno de esos motores cumple una función diferente a la hora de estabilizar nuestra cámara. Es por eso que para balancear vamos a tener que balancear teniendo en cuenta cada uno de ellos. Aquí yo ya tengo mi cámara montada en su correspondiente platina, platina que viene ya integrada al Crane 2, que por ser esta versión tenemos esta posibilidad de montar y desmontar la cámara de una manera sencilla. Y tengo aquí una Sony A6300 con un lente Rokinon 14 milímetros, que de por sí es bastante pesado. Sé que este no es un setup del todo convencional, pero a los fines del ejercicio nos va a servir sin ningún tipo de problema. Lo primero que tengo que hacer, obviamente, ya es montar mi cámara en el gimbal. Y tengan en cuenta que la manera en que ustedes lo montan, ya podríamos decir, es definitiva. Porque cualquier cambio que nosotros vamos a hacer después, una vez que ya esté montada la cámara en el estabilizador, va a modificar el peso de aquello que está estabilizado y por lo tanto no va a generar errores. Y tengan en cuenta que el mínimo, mínimo cambio ya va a ser un cambio significativo en el estabilizador. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es quitarle la tapa al lente, porque obviamente no lo voy a usar tapado. Voy a acercarme para trabajar más tranquilo y directamente voy a montar la cámara a través de la platina en el gimbal. En esta primera instancia voy a intentar montar la cámara de una manera en donde haya una especie de relación entre el frente y la parte trasera de la cámara. ¿A qué me refiero? Que no voy a hacer que la cámara quede muy hacia afuera, ni tampoco muy hacia adentro. Ya voy a aprovechar para colocar la pantalla en la posición que yo la quiero utilizar. Entonces, ahí básicamente ya voy a ajustar rápidamente la platina para que ya la cámara no se me caiga. Pero pueden ustedes ver que está balanceado de la peor manera posible. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para balancearlo correctamente? Poner la cámara de esta manera, así, con el lente mirando hacia arriba a 90 grados y empezar a ajustar los motores que yo tengo aquí arriba. Desajustar ambas perillas y voy a comenzar moviendo cada una de las partes hasta que yo vea que ambos ejes están perfectamente balanceados. Por ejemplo, ahora pueden ver que la cámara se me está inclinando mucho hacia mi derecha. Entonces, con este eje yo puedo ir modificándolo, vaya cada vez inclinándose menos para ninguno de los costados. Este trabajo hay que hacerlo en simultáneo porque ustedes pueden ver que ahora no se me corre tanto, ¿sí? Para un costado o para el otro la cámara, más o menos está en el centro, pero obviamente se me está yendo para adelante. Entonces, en simultáneo también voy a ajustar el eje del paneo para que la cámara no se me vaya sola hacia adelante. Tengan en cuenta que cuando ya se están acercando a esa posición ideal, es casi milimétrico el trabajo que tienen que hacer. Y si se fijan, tienen una especie de regla en cada uno de los ejes que les va a permitir moverse con la mayor precisión posible. Una vez que ustedes se encuentran en el punto justo de ambos ejes, deberían tener algo como esto. En donde la cámara queda perfectamente a 90 grados con el lente mirando hacia arriba. Y que la cámara se quede absolutamente quieta con el estabilizador apagado. Entonces, esto ya nos da una pauta de que lo tenemos bien balanceado en estos dos primeros ejes. Y ahora nos queda ajustar el último motor, que es el que está aquí en esta zona. Y para eso vamos a tener que tomar el estabilizador del mango. Y les recomiendo que sean cautelosos y que puedan tal vez tomarlo con la otra mano desde un lugar en donde ustedes aseguren la cámara. Porque si no lo hacen al levantarlo, la propia cámara puede caer de esta manera. Y a lo mejor pueden hacer que se golpee el lente de una manera que ustedes no quieren. Y lo que van a hacer ahora es ponerlo en esta posición, como saliendo de su cuerpo. En este momento ya pueden dejar salir la cámara con cuidado, pero no hay problema. Que quede así colgando, no va a generar ningún inconveniente. Y lo que tenemos que hacer es balancear este motor que nosotros tenemos aquí. Para que cuando lo pongamos de costado, se mantenga perfectamente aquí en el centro. Como ustedes pueden ver, ahora el motor se me va hacia abajo. Puede irse hacia abajo o puede irse hacia arriba. Entonces ahora voy a desajustar y hacer el ajuste correspondiente. Tengan en cuenta que si bien nosotros tenemos como referencia este motor, no es este ajuste el que tenemos que desajustar, sino que es el ajuste que yo tengo aquí en el mango. Suelo yo ayudarme con mi cuerpo, apoyo el mango sobre mi pecho, luego hago el desajuste correspondiente y comienzo a mover este eje. Y lo que nosotros tenemos que lograr entonces es que este motor no quede siempre para arriba, ni quede siempre para abajo. Siempre debe quedar aquí, bien balanceado en el centro. Una vez que tenemos hecho eso, ya podemos traer el estabilizador a su posición normal. Y dependiendo del peso de su cámara, puede ser que quede bien balanceado o que les pase lo que me sucede a mí y el lente, por ser más pesado que el cuerpo, se vaya hacia adelante. Simplemente entonces nos quedará hacer un último ajuste en la platina, llevarla hacia adelante o hacia atrás según corresponda, para que la cámara no se nos vaya hacia el frente. Una vez que encuentran el punto justo, hacen el último ajuste para que la cámara obviamente no se vaya hacia adelante. Y una vez realizados todos los ajustes correspondientes, ustedes deberían encontrarse con su cámara perfectamente balanceada, sin moverse, sin caerse, en una posición de reposo, sin necesidad de encender el estabilizador. Un pequeño tip es que, a ver, según mi experiencia, si la cámara no les queda perfecta y les queda un poquito para adelante, un poquito para el costado, les recomendaría que eviten hacerlo, pero bueno, el propio gimbal lo va a compensar. Tengan en cuenta que si bien les va a compensar esa pequeña desviación, eso implica que el propio estabilizador consuma mayor batería, lo que puede reducir el tiempo de autonomía que ustedes tengan para trabajar durante toda su jornada. Tengan en cuenta que otro de los motivos por los cuales es recomendable balancear bien la cámara es que de esa manera evitan que puedan llegar a tener cualquier tipo de error. Así que, una vez que tenemos balanceada la cámara, voy a venir y voy a mantener apretado el botón de inicio. Lo voy a hacer frente a ustedes para que puedan verlo. Presiono dos veces, mantengo apretado y ahora mi estabilizador está funcionando perfecto. Fíjense que no hay ningún tipo de inconveniente y ahora ya voy a estar pudiendo utilizarlo como yo desee. Fíjense, perfectamente estable. Y de esta manera, yo he podido estabilizar correctamente mi C1 Crane 2. Tengan en cuenta, y esto es un detalle bastante interesante, que el propio estabilizador les va a dar la opción de poder seleccionar con cuánta fuerza quieres que trabajen los motores. Eso es muy importante a tener en cuenta en función del peso del setup que ustedes tengan montado en el estabilizador. El peso se lo va a determinar tanto el lente como la propia cámara. Hay tres niveles diferentes. Eso significa que no van a tener problemas con setups de cámaras bastante pesados. Pero si ustedes quieren a lo mejor poner un setup, no sé, de una Sony A6300 con un lente liviano, por ejemplo, probablemente requieran bajar la fuerza de los motores, porque cuando hay una incompatibilidad entre el peso de su setup y la fuerza que esos motores tienen que hacer para mover ese peso, probablemente el estabilizador les dé algunos errores, como por ejemplo que van a ver que la imagen hace este tipo de cabeceo. Tranquilamente lo van a poder resolver cambiando el peso de los motores. Eso lo pueden hacer directamente desde el menú que tienen aquí con el joystick y las diferentes opciones, o si no, a través de la aplicación móvil de Zhiyun, que es esta que están viendo en pantalla. Tengan en cuenta que todo lo que les dije en este video, esto último sobre la fuerza de los motores y su configuración, y también la manera de balancearlo y la técnica, se aplica tanto al Crane 2 como a las versiones anteriores. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, que les haya sido claro y que ahora puedan balancear su cámara en su estabilizador sin ningún tipo de problema. Tengan en cuenta que es clave estabilizarlo bien, tal vez tomarse su tiempo para luego estar tranquilos trabajando. Un último tip, si tienen el Crane 2, que tiene la platina desmontable, y saben que van a utilizar la misma cámara con el mismo lente constantemente, algo bueno es prestarle atención a la propia regla que tiene ahí, tomar como referencia alguno de los bordes de la platina, y recordándolo, ya les va a permitir luego, tal vez teniendo el estabilizador apagado, desmontar la propia cámara por si requieren hacer alguna toma con cámara en mano, y luego simplemente volviendo a montarla, y recordando el valor en el cual ustedes la habían estabilizado de manera perfecta, ya de una manera rápida, van a poder estabilizarla nuevamente en donde estaba, encender el Crane, y poder seguir trabajando sin ningún tipo de problema. Así que esa es una de las grandes ventajas que tiene el Crane 2. Por encima del 1, me encanta el hecho de que tenga esa platina Manfrotto desmontable, la verdad es que te salva la vida. Así que, como les he dicho, espero que esto les haya servido. Coméntenme qué les parece este tipo de videos, es el primero que hago en mi canal, haciendo esta especie de tutoriales más relacionados a cámara y a realización audiovisual. Probablemente intente hacer algunas reviews de algunos de los equipos con los que trabajo constantemente, así que si este formato les parece interesante, déjenmelo saber en los comentarios. Como siempre les digo, cualquier muestra de efecto en forma de like, suscríbanse, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!